Bueno Rafa, tras el paro de la competición por la Copa Príncipe, en la Nueva Liga y también el FC Barcelona B, un partido que interpretamos que de trascendencia para los dos equipos, ¿no? Sí, está claro que ellos son un rival muy talentoso, tienen mucha calidad individual, son para mí el equipo que atesora más jugadores sin duda de proyección alta y son muy peligrosos, ¿no? Hay que tener en cuenta que su nivel en uno contra uno, en las acciones del bloqueo directo, es muy grande, es un equipo que cuando tiene momentos de inspiración es muy difícil frenarlo y habrá que rendir a un nivel sobresaliente si queremos tener opciones, porque para mí son un equipo de una calidad sensacional y de un futuro en sus jugadores muy alto. Sí, bueno, lo que siempre, señor González, buenas tardes. Entonces, en el aspecto por donde pasan nuestras opciones, nuestras opciones sobre todo, ¿dónde puede estar la clave o las claves de este encuentro? Pues yo creo que a nivel defensivo tenemos que intentar tener la máxima responsabilidad en la defensa uno contra uno, ellos tienen una calidad individual altísima, después un equipo que juega muy bien las acciones del bloqueo directo, juega muy bien al contraataque, con lo cual puede estar claro que esos tres puntos defensivos son básicos, ¿no? Asegurar el rebote, donde allí en su campo, en la segunda parte tuvimos problemas, también es fundamental, y evidentemente pues con esas cuatro cuestiones defensivas tendremos mucho camino andado. Después está claro que a nivel ofensivo tenemos que intentar ser conscientes de que hay que ser muy inteligentes, porque cualquier pérdida de balón o cualquier tiro forzado, ellos lo penalizan muy bien, por lo que decía antes de que juegan muy bien a la contra, y yo creo que por ahí pasan aspectos decisivos del partido, ¿no? Esos cuatro puntos defensivos y ese punto ofensivo se me antojan esenciales para tener opciones de vencer. Sí, bueno, el equipo yo creo que la semana pasada trabajó bien, ¿no? A pesar de que no había competición, trabajó bien, nos vino también muy bien el entrenamiento que fuimos de hacer a Santiago, y aunque es verdad que tuvimos lesionados, ¿no? Que lo fuimos arrastrando esta semana, pero en líneas generales, aunque no pudimos hacer cinco contra cinco, nada más que el día de Santiago, pero el resto de cuestiones de entrenamiento fueron buenas, porque el equipo tuvo muy buena actitud, a pesar de que no había competición, que a veces pues los equipos se descanen, no, no fue nuestro caso, la semana pasada fue una buena semana, y esta semana a nivel de concentración y de ganas, y de importancia al partido que tenemos entre manos, pues también está siendo positiva, ¿no? Y está claro que pues una victoria nos acercaría a él, está claro que el deseo de victoria es máximo, por la necesidad que tenemos, porque meteríamos a un rival ahí casi al lado de nuestra, ¿no? Porque queremos seguir con esta buena racha que estamos teniendo aquí en El Pazo, ¿no? Donde llevamos cuatro victorias seguidas, y ojalá podamos conseguirlo.